¿Cómo vienen trabajando en la sede social y en el nuevo predio que le entregó el gobierno hace un par de días? Bueno, te puedo contar cómo estamos trabajando hoy en la sede social del club, porque en el predio todavía no arrancamos porque faltan un par de detalles administrativos para poder nosotros ingresar con las máquinas y no contamos con esos detalles. No es imposible meter cualquier máquina ahí al predio nuevo, pero yo creo que es cuestión de días para que comencemos también con los trabajos de nivelación en el predio nuevo de cuatro hectáreas que nos dieron en el 4 de abril. En cuanto a la sede, estamos trabajando, como vos podés ver, en el nuevo tinglado, que es un tinglado que cubre la cancha de fútbol 5, 20 metros por 30, son 600 metros cuadrados que van a servir para que los chicos puedan practicar tanto en invierno como en verano, ya sea con lluvia o con bajas temperaturas, sin ningún tipo de problema. En lo que es la sede también hemos cambiado toda la cañería de las cloacas, que tienen más de 60 años, y la verdad que con la cantidad de gente que hoy está practicando deporte en nuestro club, el tema del baño era algo imprescindible. Bueno, hablemos un poquito de lo deportivo, la clasificación al torneo federal, ¿qué le significa a usted al Federal C? Y nosotros, todos los años que participamos del torneo anual, el primer objetivo es clasificar para este torneo. Si bien lo que la gente, el hincha de San Antonio, está buscando es una clasificación a un Federal B, primero tenemos que pasar por esta instancia. Por ahí hay equipos que se han hecho invitar, pero bueno, nosotros por ahí creemos que es mejor con un mérito deportivo que por invitación. Y la última, ¿qué deportes van a incluir para que San Antonio sea un foco de práctica deportiva para la barriada y para el nuevo predio? Bueno, eso era una materia pendiente que yo tenía personalmente con todos los vecinos, hinchas del Club San Antonio, con toda la sede, porque a través de los años nunca se ha practicado otro deporte que no sea el fútbol, salvo cuando inició el Club San Antonio, que arrancó como un club de básquet, pero con el tiempo desapareció el básquet. Entonces la idea ahora es darle un abanico de posibilidades a todos los vecinos y chicos de la zona, no solo de barrios de San Antonio, sino de barrios aledaños como Vélezal, César Perino, que tengan la posibilidad de venir a practicar diferentes deportes. Hoy por hoy ya están practicando boxeo, tanto masculino como femenino, hockey femenino, volei, hockey femenino, fútbol femenino, en la parte formativa, porque si bien estaba el fútbol femenino y no estaba en la parte formativa, ahora arrancamos con niñas de 9 años, 10 años, 12 años, en una etapa formativa para después ya pasar a competitiva.